¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy un nuevo video Sí, hoy, 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 hoy Un nuevo video Y quiero saludar a un cuate que siempre está pendiente De los videos Juan Ortiz, un fuerte abrazo Y hoy, Juan, vamos a ver un video Espero que te guste, espero que les guste a todos Un video de Funko Pops Que nunca hemos hecho Un Top 5, y a ver qué onda Si les gusta este video Unos Funkos que tengo por ahí guardadillos, coquetones Top 5 Si quieres ver el canal Espero su poder son like Y empezamos Amigos En mi Top 5 de Funko Pops Tengo un empate En el número 5 Después, ¿qué más? Hacerlo en parejas Aquí está It Pennywise Y el It De Georgie Yo por ahí no paso Con su barquito Impermeable Pantalón azulito Botas De lluvia Y el Pennywise Con sus llentitos bien filosos It Funko Pops Movies Número 55 Y It Funko Pop Y el It Funko Pop Movies 536 Este par Esta parejita Los tengo en mi Top 5 Empate Número 5 Número 5 Pennywise Esta Pennywise Y aquí está Y aquí está Georgie Estos dos monitos Los tengo en el número 5 En mi Top 5 De Funko Pops ¿Qué tal amigos? Están Bien Perrones Amigos No podría faltar En mi Top 5 En el número 4 John Wick De la película Número 2 Otra vez Movies Este es el Funko 387 De John Wick Kenny Rivers Ahí están Las balas Que le dieron a la cajita De este Funko Pops 387 De John Wick La película Número 2 Y este Funko Pop Lo tengo Como les decía En mi Top 5 En el número Aquí está John Wick La pistola No podría faltar El saquito negro Cobata negra Y todo negro Como él acostumbra Se ve en las películas En su color favorito John Wick Funko número 387 Y también está Muy perrón Y está En el Top 5 De mis mejores Funkos Los niños necesitan Un héroe Chequen amigos Este es Spiderman El Nuevo Home 921 10 pulgadas La verdad Está muy 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 perrón Chequenla nada más Por la parte de los lados Por la parte de atrás Spiderman No huejón No huejón Perdón Chequen el tamaño A comparación De uno normal Chequen el tamaño Amigos La verdad Está Muy 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 perrón De muy buen tamaño Decía 10 pulgaditas 10 pulgaditas 10 pulgaditas ¿Dónde dice que es 10 pulgaditas? Bueno Aquí está La caja Por ahí vi que decía 10 pulgadas 10 pulgadas No veo Ya no vi Ya no sé dónde dice Pero ya es 10 pulgadas Amigos Aquí está un Funko normal De hecho es el mismo Chequen el tamaño Y este héroe araña Amigos Lo tengo En mi top 5 De Funko Pops En el lugar Número 3 Eso sí que es otra onda Chequen este Funko Dark Bader Supuestamente prende Vamos a ver Qué onda Dark Bader Funko Pops 3.43 No creo Pues ya sacamos el Funko De Dark Bader Ya vamos a poner la cabeza A ver qué hace Lo prende acá abajo También Chequen El pechito Es un Funko Muy muy bonito Y ese lo tengo En mi top 5 En el número 2 El maestro De maestros Dark Bader Excelente Funko Pops Necesito uno de esos Y ya amigos Para terminar este video En el número 1 Tengo Nada más Y nada menos Que Mi Funko Personalizado De Román Y sus muñecos Ahí está Ahí está Bien Coquetón Bien Coquetón Bien Coquetón El Funko Bien Bien Coquetón Este Tengo el número 1 Chequenlo Chequenlo Que bien hecho Está Si quieren saber Quien me lo hizo De hecho Ya he hecho un video De este Ahí está por ahí Ahí les mando En los comentarios El que me lo hizo Y si quieren Ustedes Alguno Personalizado Como el mío Pues ya saben Comunicarse con él Este es Mi top 1 El mío Coquetón Ahí están Mis 5 Funkos Preferidos Amigos Espero que si les haya gustado Suscríbanse al canal Amigos Es muy importante Suscríbanse al canal Por favor Y En un momento Me despido Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles Que suerte Pues amigos Lamentablemente Este video Llegó a su fin Ahí están Mi top 5 De Funkos Espero que este video Les haya gustado Ya saben Espero sus comentarios Poderosos likes Suscríbanse al canal Amigos Por favor Suscríbanse al canal Ya estamos a nada De los mil Así que Si llegamos A los mil Va a haber Fiesta Es cierto Suscríbanse al canal amigos Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Bye Nombre Unos genios ¡Suscríbanse al canal! Gracias por ver el video.